Desde Hiper Wall-E se adelantan las fiestas. Para las cenas de noche buena y fin de año, la propuesta de Hiper Wall-E tiene que ver con mantelería y vajilla alusiva a la celebración y estas imágenes son una pequeña muestra de lo que podrá encontrar en la planta alta de Catamarca 823. ¿Qué le parece este mantel de algodón rectangular con bordados en relieve con motivos navideños y guarda a contratono? Viene en medidas de 270, 315 y 360 con 12 servilletas cuadradas de 40 centímetros. Hay disponible también en diseño redondo. La vajilla es de losa y se presenta en juego de 30 piezas para 6 personas. Las copas son de cristal rona para agua, vino y champán y se ofrecen propuestas de decoración navideña. Les mostramos ahora otra opción que se presenta con mantel de base rectangular, antimanchas color manteca con estampas labradas al tono. Está disponible en medidas de 2, 2,5, 3 y 4 metros. Para realzar la sencillez del mismo, se eligieron caminos de mesa que se disponen en tres medidas, 90 centímetros, 1,30 y 1,80 con bordados en relieve a contratono y bordes festoneados. La vajilla es de porcelana sugi de la línea Premium que puede llevarse en juego o a granel y de la misma manera pueden adquirirse los cubiertos de acero inoxidable de Tramontina. Las copas muy finas son de cristal de bohemia con pies facetados. Se completa esta mesa navideña con portabelas de vidrio de color, con pies torsionados y champañera para varias botellas. Finalmente, le ofrecemos una opción de carpeta para mesa auxiliar. La variedad es muy amplia, con diseños, texturas y medidas para todos los gustos y presupuestos que les iremos mostrando en próximos programas. Lo que sí le adelantamos es que durante este mes de noviembre los jubilados gozan de un 10% de descuento en todos los artículos que se ofrecen en la planta alta.